Música No sé por qué, de ti me enamoré No puedo evitar, en mi mente siempre estás Cuando te miro pasar, se me para el corazón Y no puedo respirar, ni me gana la emoción ¿Qué será de mí, si tú ni me miras? Estoy volviendo loco, mi corazón ¿Qué será de mí, si tú ni me miras? Estoy volviendo loco, loco por ti Esto es Grupo Negable Música Cuando te miro pasar, se me para el corazón Y no puedo respirar, ni me gana la emoción ¿Qué será de mí, si tú ni me miras? Estoy volviendo loco, a mi corazón ¿Qué será de mí, si tú ni me miras? Me estoy volviendo loco, loco por ti Me estoy volviendo loco, loco por ti ¡ 對, de ti me miras! Música Gracias por ver el video.